¿A qué número la llamamos? 703-07 en Santiago Si me mata es una locura Que me enciende y que me nubla Nada puedo hacer para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me entiende a mí Nunca yo soñé quererte tanto así En culpa tengo yo Sinencio de el amor solo Natalia Ferli